Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este otro videíto del día de hoy. Sí, en el día de hoy vengo a responder 10 preguntas que me han dejado a mí aquí en los comentarios en este canal. También te invito, si es la primera vez que pasa por aquí, te invito a que te suscribas, que me comentes y me regales un like. La número uno, ¿cuál es mi nombre? Sí, mi nombre es Elizabeth Mercedes. La número dos, ¿cuál es mi profesión? Bueno, miren, yo de profesión tengo que soy licenciada en contabilidad con vasta experiencia por más de 15 años de experiencia en el área administrativa y contabilidad. La número tres, es súper caliente, está que cuánta, cuántos años tengo o cuál es mi edad. ¿Qué ustedes pueden decir de eso? Mayor de edad. Número cuatro, ¿cuál es mi nacionalidad y dónde vivo? Sí, yo soy dominicana, nacida en República Dominicana en un pueblo que se llama Atomayor del Rey. Ese pueblo está al este de la República Dominicana y actualmente vivo en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo. Número cinco, ¿cuál es mi estado civil? Soy casada. No hace mucho tiempo, pero sí soy una muchacha casada. Que si también tengo un canal en Facebook. Mira, ahora mismo yo tengo Facebook, pero así como un canal de yo subir contenido aún no lo tengo. Sí lo estoy pensando en crear una página así para subir contenido para también estar por allá y ponérselo aquí a ustedes en mi canal de YouTube. El enlace a seguir. En cuanto lo tenga, lo dejo por aquí. Número siete, ¿qué por qué hago redes sociales? Fíjate que yo abrí mi primer canal de YouTube en el 2014, 2015, a principio del 2015 y en ese momento como que yo no sabía mucho de qué se trataba el canal de YouTube. En ese momento me puse a investigar y que no sé qué cosa y una que otra y luego como que sorté eso en banda, como decimos nosotros aquí. Y me puse a hacer otras cosas. Yo lo abrí en relación a que ya estaba desempleada de mi primer trabajo, el cual laboré 11 años en un hotel muy reconocido aquí. Y tras eso, como me vi aquí en la casa sin hacer nada, como que me puse a investigar un poco de YouTube en el 2014, pero como que no logre empaparme bien del asunto y como que solté eso. Y sí, ahora sí, eh, retomado nuevamente. Eh, hace ya un tiempo para acá, un año y algo. Eh, sí así a subir contenido constantemente aquí en las redes sociales. Y hago redes sociales porque me fascina y esto es más que un trabajo arduo duro es más que un trabajo convencional porque aquí en las redes sociales hay que gustarle a la gente hay que crear un contenido que aunque sea el que yo hago que es mi día a día es blogs esto le tiene que gustar a la gente y si no le gusta ya tú sabes esto es un poquito más como te digo un poquito más difícil que cualquier trabajo que tú te disponga a emplear te hacer porque tú tienes que sacar ideas tienes que estar constante subir contenido constante y llegar y hacer crecer una comunidad que ese es mi objetivo tener una gran comunidad aquí tanto aquí en youtube y cuando ya haga el facebook por el número 8 que si este apartamento es mío si es mío yo lo compré en el 2011 2012 por ahí creo que fue lo saqué lo inicié en el 2011 y me mudé ya en el 2012 pero si es de mi propiedad número 9 que cuál es mi comida favorita mira siendo comida toda a mí me gusta toda yo no soy de la gente que no me gusta creo que tengo pocas cosas que no me guste pero sí 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 que yo deje una comida por otra llámese el sancocho y si tiene bollito de plátano pues mucho mejor lo dejo dejo cualquier otra cosa por eso el sancocho dominicano con arroz blanco y el guacán y número 10 y la última de la tanda que cuál es mi color favorito de si mi color favorito en sí es como el azul claro a mí me fascina mucho que el azulito también me gusta mucho ese como mostaza clarito me gusta mucho porque son colores que le van a mi piel cuando siento yo que cuando estoy vestida de esos colores como que me veo más bonita más radiante más elegante más joven más atractiva más gustan y la verdad si te ha gustado este contenido de este pequeño vídeo que he dedicado con todo el amor y el cariño para todas ustedes gracias por estar ahí gracias por verme si te ha gustado pues te invito nuevamente que te suscriba me comente y si tienes alguna pregunta alguna duda por favor déjamelo en los comentarios que en otro videíto como éste te voy a contestar así es que será hasta un próximo vídeo me entretengo con todas esas preguntas que me hacen por ahí y todas esas inquietudes que mi público me está haciendo así es que muchísimas gracias a mí me gusta hacer vídeo short si es claro que tengo uno por ahí que es él como te llamas y también subí ya el canguro la edad no pesa lo que pesa es tu ánimo y si tú estás de ánimo pues no te va a pesar la edad me considero una persona todavía joven dentro de mi edad soy mayor de edad y eso no pesa que he visto persona aquí en youtube que son personas mucho más mayores que yo no lo voy a llamar viejo porque viejo es el que no tiene ánimo he visto personas mayores que yo que me llevan muchos años y se divierten haciendo las redes sociales la pasan bien y lo mejor del mundo es cuando tú haces las cosas que a ti te agradan las cosas que tú te sientes bien con las cuales te llenas de alegría y tu corazón se emociona y así vibra la emoción en tu corazón y brota por todo lo alto así es que será hasta un próximo vídeo muchas gracias se les quiere un beso grande enorme para todo ese público del mundo entero chao